Gracias, transporte pesado. No estés pensando en él, eres apenas una niña, y empiezas a creer, por hoy se fue el amor, y esas mañanas volverás, no debes llorar más, pronto no olvidarás. Con cosas del amor, con cosas de tu edad, tú eres el tenés, no querías que pasar, si quieres un amor, si quieres que soy yo, yo si te quiero te dejar, no te dejarás. Con cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal, con cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar, con cosas del amor, que llegas a Dios, a tu corazón, con cosas del amor. Y esto es, estrella, para ti, para ti, y para ti también, por las palmas arriba, por las palmas arriba, por las palmas arriba, a ver dice chicas. Ya no llores, muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña, y empiezas a creer, por hoy se fue el amor, y esas mañanas volverás, no debes llorar más, pronto no olvidarás. Son cosas del amor. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, tú debes entender, ni tenías que pasar, si quieres tu amor, sincero aquí soy yo, yo si te quiero te dejar, no te dejar. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Sotero, sotero, nos vamos a llevar Y esto se baila, y esto se goza Y lo cargamos, mis chugas, a ver, con mi bolita, suelta Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si te harán reír, que te harán Yo si te quiero te voy a bailar Yo si te quiero te voy a bailar ¡Gracias!